Repasó la palabra Después de todo lo que hubo entre los dos Después de unir dos vidas en un solo amor No pudo ser el sueño aquel Se convirtiera en eterna realidad Fuerte dejando tras de ti una ilusión Y en el adiós yo te entregué mi corazón Creí poder borrar en su voz Pero su llanto se quedó en mi corazón Como me duele la ausencia de todo Como me duele sentirme tan solo Sin tu cariño me estoy acabando Y sin tus besos me siento morir Quiero volver a estar contigo y ser feliz Oír tu risa y volver a sonreír La soledad que siento se marchará Porque tu amor regresará Como me duele la ausencia de todo Como me duele sentirme tan solo Sin tu cariño me estoy acabando Y sin tus besos me siento morir Muchísimas gracias Muy bien